Hola que tal amigos, espero que anden bastante pero bastante bien, yo soy Mau, esto es Proyecto TV y vamos a comenzar con este video que se viene bastante bueno, se viene bastante intenso, se viene bastante chismosón, ahí la llevamos un poco mejor, antes de comenzar con este video quiero agradecerles de verdad a todos los que me han mandado sus mensajes de apoyo y de ánimo para pues estas enfermedades que van y vienen, realmente pues si ya estamos checando, ya estamos tomando cartas en el asunto, pero mil gracias a todos de verdad por su buena vibra y les deseo lo mejor y que ustedes estén de maravilla, de verdad que son un amor, pero bueno amigos ahora si vamos a darle porque sin duda alguna lo que se viene, el desenlace de esta semana de Survivor va a estar bastante pero bastante intenso, las cosas nuevamente se van a poner color de hormiga y es que vimos realmente ese castigo, ese castigo tan blandito, tan light que le dieron a Rogelio hasta el momento, falta ver lo que pase en el consejo, el Warrior dijo que iba a haber ahí repercusiones, que iba a haber graves consecuencias también lo dijo de cierta manera a Josef, así es que hay que esperar a ver que pasa, pero pues la tribu nuevamente votó, la tribu decidió, de los jaguares obviamente, decidió mandar a exilio a Rogelio y a Catalina, donde realmente han estado ellos la mayoría de veces en exilio concuerdo en una parte, creo que la situación que está viviendo Rogelio, él solo se la buscó de cierta manera, lo vimos inclusive llorar, lo vimos inclusive estar frustrado, la situación en la que él dice pues que a nadie obligó, que a nadie le dio a la fuerza de tomar proteína y que ahora hasta hay gente que lo quiere demandar y demás, creo que es una situación complicada, deberíamos de verlo, se supone que todo debería estar grabado en cámaras, al menos así debe de ser, así es que en su momento se tendrán que arreglar las cosas hay obviamente un montón de situaciones que no nos muestran en un programa de televisión, simplemente nos dan ya un producto final, ya editado, ya manipulado, con lo que pues podemos llegar a observar simplemente hay miles de minutos de horas que se cortan para llegar a entregarnos ya un episodio, una nueva temporada tal cual, pero bueno amigos realmente esta es la situación que se vive en el equipo amarillo mientras que del otro lado pues los halcones andan bien, los halcones ahora tienen una buena racha, lograron conseguir un par de victorias, pero la más importante está por llegar antes de comenzar con el avance del siguiente episodio, pues realmente hice una encuesta donde preguntaba yo del castigo de Rogelio, esta situación de nada más decirle no pueden ir al exilio dos semanas seguidas, pero en tu caso pues va a ser una excepción debido a que rompiste las reglas a mi se me hizo bastante leve, a mi era la oportunidad indicada para ponerle un castigo a toda la tribu jaguar que directa o indirectamente consumieron este tipo de cosas y significó una ventaja en su momento la solución la tenían ellos y era tan fácil como yo lo veo desde esta manera, había dos que tenían que ir a exilio había dos que tenían que ir a exilio y con el mandar directamente a Rogelio hubieran sido tres en ese momento automáticamente ya quedaban tres halcones en un duelo de extinción lo cual para mi hubiera sido el castigo porque realmente lo que hicieron fue tomar ventaja si o si en al echarse ese atolito de coco lleno de proteínas, consciente o inconscientemente a final de cuentas pues ellos lo consumieron, yo creo que era una oportunidad buena de marcar un castigo que realmente fuera de peso, pero tenemos esta parte de es que yo lo consumí sin saberlo es que a mi no me dijeron y del otro lado pues Rogelio asegurando que le dio a todos y que sabían conscientemente lo que estaban haciendo pero bueno amigos ahora si vamonos porque como lo vimos también me ando ahí enredado llegó la integrante, el reemplazo de Tefi Valenzuela y es Fátima Fátima es la esposa de los destrampados, si mal no recuerdo así es que vamos a ver que onda con ella, vamos a ver, se dijo que llegó bien y ya la vimos en el avance que llegó con esa actitud incendiaria mucho ojo porque el siguiente episodio se vienen problemas, se vienen conflictos para el león libanés para nuestro querido atleta de Hexatlón la verdad es que las cosas se están poniendo bastante intensas y es que precisamente esta situación de la llegada de Fátima donde le están ellos dando la recibida y ella está pues preguntando que onda con los equipos, que onda con los rivales y Yusef pues se pone a hablar bien de su ex equipo a final de cuentas creo que Yusef no habla mal de nadie eso hay que aceptarlo lo que sea de Yusef es que si habrá tenido esa intención de quizás meter la proteína y demás pero él siempre aunque le hayan hecho el mal trata de ver el lado positivo de las cosas él trata de encontrarle la buena forma, el buen lado a las personas aunque le hayan hecho el mal yo lo veo de esa manera y él al salir de su equipo pues evidentemente dejó muchos lazos como lo dijo el propio Seriani ¿no? en algún momento Seriani dijo que él entendía los lazos que habían formado y que ahora le tocaba a los halcones de cierta manera seducirlo pues realmente Yusef está hablando ¿no? cuando él habla de su tribu anterior es una tribu muy divertida, una tribu realmente empieza a hablar bien y en ese momento Fátima le dice pues si tanto los quieres regrésate con ellos ¿no? vete para allá otra vez, o sea de verdad creo que es una situación triste donde Yusef dice perdón se queda así ¿no? se saca de onda y lo vemos después comentar esto que a él no le gusta que lleguen insultando a los demás la verdad es que es la situación tal cual no hay que darle tantas vueltas Yusef si tiene esa parte, él mismo lo ha dicho tiene esa parte de su corazón que aún es de los amarillos aún es de los jaguares los halcones obviamente es su tribu pero él inició una aventura anteriormente con otro esta es la situación que pasa cuando hay intercambio de tribus es a lo que se arriesgan y evidentemente hay que decirlo con todas las letras del mundo a Yusef lo pasaron a los halcones porque no daban una a Yusef lo pasaron a los halcones porque es el sobreviviente más fuerte tal cual, no queda más no se puede tapar el sol con un dedo por eso lo taparon para equilibrar las cosas porque los halcones no daban una con todo el respeto del mundo pero estaba muy desequilibrada la situación con Yusef las cosas han empezado a cambiar un poco a final de cuentas la culpa no es de ellos la culpa es de la gente que arma los equipos porque temporada tras temporada hemos tenido equipos completamente disparejos parece ser que esto lo hacen a propósito pero la situación aquí no va a terminar ¿por qué digo esto? ¿por qué digo que no va a terminar? porque simplemente cuando tienen que ir al duelo de inmunidad grupal que se va a poner intenso ese juego está bueno de ir empujando y demás darle vueltas a los palos encontrar las banderitas o sea realmente está bueno esos juegos son buenos son de desgaste físico pero donde se llevan al límite y ahí vemos que están ahí pues las ambas tribus luchando cuando Naomi de repente se queja de que Gabo está empujando y Yusef hace algo que aquí sí está mal tratar de justificar la situación de Gabo eso en parte así como lo estoy defendiendo anteriormente ahorita sí puedo decir con toda seguridad y certeza que Yusef hace un comentario equivocado decir bueno pero también de este lado ha habido errores o sea justificando un poco y diciendo hay que calmarnos cuando realmente creo que simplemente decir ¿saben qué? nosotros hay que dedicarnos hay que enfocarnos a lo nuestro hay que hacer nuestro juego bien tarde o temprano los tramposos van a perder o alguna situación así no de hacer comentarios incendiarios porque de repente ahí vemos cómo se encienden las cosas Naomi es alguien que es de mecha corta y en cualquier momento lo va a decir obviamente como lo he dicho muchas veces los halcones deberían estar agradecidos de que Yusef está en su equipo porque realmente llegó a levantarlos pero este tipo de comentarios también no dejan nada bien parado a Leon Libanés porque ahora lo vemos inclusive tener un momento bastante triste donde él llega a derramar un par de lágrimas o se le corta la voz diciendo no piensen que no estoy dando el 100% y es que ese comentario creo que detona todo ¿no? porque vemos a Naomi decir que ya no confía en él que lo ve más para la tribu amarilla que para la tribu de los halcones el propio Seriani no hablando con Fátima diciéndole entre Naomi y Yusef hay problemas y le dice Seriani a Yusef yo cuando te huelo a ti huelo a un jaguar no huelo al col o sea de verdad esta situación está compleja porque muchos de los integrantes verdes piensan que Yusef no está dando su 100% que todavía tiene esa parte de querer ayudar de cierta manera a los jaguares ¿no? al menos así lo ven ellos hay que ver qué es lo que sucede porque en lo personal yo veo en Yusef que sí da el 100% pero que simplemente al momento de hablar simplemente Yusef es un atleta de alto rendimiento es un profesional él lo va a dar todo cuando se trata de competir pero al momento de expresarse jamás le va a faltar al respeto a nadie inclusive lo hemos visto en algunas ocasiones ha dicho ya me está desesperando Catalina me está desesperando Rogelio y en ningún momento lo vi faltarle al respeto a nadie así es que él va a competir bien va a competir leal va a competir con todo pero al momento de hablar de alguien lo va a hacer con respeto yo lo he visto de esa manera y si sigue teniendo lazos con su equipo jaguar eso es la verdad pues un hecho hay que decirlo de esa manera es inminente es lo más lógico que se puede pensar yo lo veo de esa manera estuvo allá su historia empezó allá y ahora lo traen para acá pero pues toda la situación que ha habido simplemente Yusef para mí es alguien que va a competir leal pero que sí no tengo miedo a decirlo creo que aún tiene ese sentimiento de cariño muy arraigado con la tribu contraria con la tribu en este caso de los jaguares pero amigos las cosas se van a incendiar ahí en este consejo tribal donde vemos que llegan Rogelio y Catalina y Catalina dice el infierno no es tan malo si estás con el demonio equivocado echándose ahí porras entre ellos donde toda la tribu de los jaguares dicen ya no queremos ni a Rogelio ni a Catalina perdón que haga así mi voz pero yo digo wow o sea de verdad ahora creen que por organizarse los van a sacar yo no sé qué vaya a pasar porque este survivor en serio me ha dejado un poco decepcionado en cuestión nuevamente de lo que se debe de hacer valer y no vaya a ser por ahí que no a esas les hagan caso o sea de verdad ellos están quejando ellos dicen ya no nos queremos en la tribu no aporta nada a ver mi reina no es y lo digo con máximo respeto no vayan a descontextualizar mis palabras a ver calmados todos esto no es de porque yo quiero esto no es de complacencias simplemente creo que es lo que les tocó y en algún momento si puede haber intercambio de tribus sería muy interesante les voy a ser muy sincero sería muy interesante verlos ahora con los verdes ahora en contra porque Rogelio hace un juramento casi casi mortal dice ahora de aquí en adelante me las van a ir pagando uno por uno van a ir cayendo yo tengo mi estrategia o sea está intensa la cosa así es que imagínense que en algún momento pues simplemente cambiaran alguno de los dos porque ojo mucho ojo hoy se puede ir por primera vez un amarillo si ganan hoy la inmunidad grupal los verdes se acabó un amarillo va a quedar fuera y Rogelio y Catalina están en riesgo yo creo que mandarían también a Lupita con todo el respeto del mundo para ella pero si ha venido ya siendo un elemento débil se me hace una persona digna de admiración la verdad la admiro la respeto lo que ha hecho me ha emocionado muchísimo la verdad ha sabido fletarse ha sabido pues manejar bien su miedo al agua y demás mi reconocimiento absoluto pero ya en pruebas más desgastantes y a medida que vayan pasando los días no la va a ir pasando ni ella nada bien van a subir obviamente todas las carencias de verdad mi máximo respeto y admiración pero creo que podría salir ella creo que si ganan hoy los verdes podría salir ella ya que un amarillo se va a ir si o si y del otro lado si ganan los amarillos y mandan un verde y termina por salir un halcón ya sería el colmo de verdad se los digo ya serían cuatro elementos bueno tres elementos verdes que salen por una eliminación imagínense lo que serían las cosas ya sería ahora si un acabos pero bueno amigos hasta aquí este video una disculpa por el ruido de fondo que llegaron a oír están trabajando aquí afuera de la casa pero bueno vamos a seguirle les deseo que tengan un excelente día tarde noche donde quiera que anden no olviden sonreír yo fui Mau y esto es Proyecto TV nos vemos más adelante claro si ahí arriba nos lo permiten portense mal ya saben pero cuídense muy bien adiós